Según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los gadarenos, los endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Pero eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús, ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? ¿Señalado? No lejos ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús, Si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en los cerdos. Él les respondió, Está bien. Entonces, los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos, y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero, y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos, huyeron hacia la ciudad, a dar parte de todos aquellos acontecimientos, y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces, salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo, le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Tomen asiento. Lo que Mateo, en primer lugar, oh, necesito tener mi teléfono para ver sus comentarios de ustedes, no, y hello, hello. Llegando y compartiendo y comentando. Lo que Mateo nos está enseñando es que el mal es como un virus. Se sabe mucho del virus en estos tiempos. Porque por sí solo, un virus no puede hacer algo. ocupa un virus hospedarse en alguien. Un virus por sí solo no puede hacer nada. O sea, no más flotando el coronavirus no puede hacer nada. solamente cuando se mete el virus en un ser, sea un ser humano o un animal, es que puede actuar. de otra manera, de otra manera, no actúa. Es por eso que los malos espíritus piden entrar a los cerdos porque el mal ocupa alguien del cual pueda actuar. el mal no está ahí flotando. sino el mal está en las personas o en los animales. El mal actúa a través de las personas. Los malos espíritus ocupan a alguien en quien hospedarse. Jesús encontró los endemoniados en medio de los sepulcros porque cuando tienes a los malos espíritus vives en medio de los sepulcros. Vives muerto. ¿Quiénes viven en el cemeterio? Los muertos eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús ¿Qué quieres de nosotros hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? El mal viene a destruirnos. Una vez yo fui a bendecir una casa donde me decían que tenían un mal espíritu y entré yo a esta casa en Calistoga cuando era todavía yo sacerdote allá y entro yo y se siente la mala vibra ya cuando entras sientes la mala vibra de la de la persona. Ustedes saben eso cuando estás en la presencia de alguien mal yo tengo un don que Dios me ha dado que yo puedo saber cuando una persona es mala algo me pasa con mis ojos me empiezan a chiar y algo me pasa en mi cuerpo yo sé cuando estoy en presencia del mal porque el mal está en la persona el mal ocupa un huésped yo sé cuando alguien es malo o bueno o sea cuando le dio entrada al mal cuando está endemoniado entro yo a esa casa se siente la mala vibra ya al entrar y comienzo yo las oraciones del exorcismo echando agua bendita exorcizada y sas que se empiezan a mover los botones de la estufa y en el baño empezamos a escuchar el ruido del chorro del agua se prendió la llave por sí sola en el baño y todos espantados igual muchos de ustedes espantados yo no estaba espantado porque yo traía mi cruz de San Benito yo sé quien está conmigo en cada momento de mi vida y sé que Dios me dijo que si yo estoy con él ningún mal me va a tocar y me va a hacer daño el mismo demonio le tiene que pedir permiso a Dios para actuar si el demonio actúa en nuestra vida es porque Dios le dio un permiso Dios no es menos poderoso que el demonio el demonio no es más poderoso que Dios si el demonio te asusta es por algo para que regreses recapacites en el primer capítulo del libro de Job ustedes leen la biblia no creo prefieren el caso cerrado por eso tienen sus vidas así de asustadas por ver novelas todo el tiempo por eso se llaman novelas para que no las veas y tú hay de tarruga no y ahí te va el primer capítulo del libro de Job Job todo le va muy bien en su vida y qué pasa el demonio anda suelto y Dios le dice que al demonio hoy es demonio no hoy es tu demonio le dice no que no que andas haciendo no carnal le dice Dios a a este al demonio no hoy es carnalito porque el demonio era un ángel no más que es un ángel caído que estás haciendo dice no pues no tengo nada que hacer no tengo a ningún a ninguno patentar no el demonio es el tenta cola no te tienta la cola no hay ningún trasero patentar le dice el demonio a Dios y Dios señalando a Job dice y no has visto a mi siervo Job el primer capítulo del libro de Job Dios le señala a Job Dios o sea Dios le dice al demonio ve y tenta a Job están entendiendo ustedes ah pero el demonio dice pero no puedo porque tú lo tienes bien protegido y Dios dice bueno le voy a quitar mi protección por algún momento algún tiempo y voy a dejar a que lo tientas con tu tenedor que le piques la cola no a no a que le piques la cola ustedes saben no el chile ok no a que le piques pero no voy a dejar que algún mal le pase a Job ahí está están experimentando ustedes tentaciones tentaciones que la tentación es no es donde actúa el demonio en nuestra vida cuál es la tentación de sentirnos que Dios no está con nosotros y que no vamos a estar bien esa es la tentación por eso rezamos nosotros en el padre nuestro no nos dejes caer en la tentación el padre nuestro es una oración a quien al demonio a quien rezas en el padre nuestro porque no están comentando al Dios le estás diciendo no me dejes Dios caer en la tentación de sentirme abandonado no me dejes caer en la tentación están entendiendo margarita manténgase ahí por favor ok porque están entendiendo ustedes es que me sacan del rollo en vez de enojarme me me tiene que da risa eso no es que no ok están entendiendo ustedes que si estamos nosotros tentados en la vida es porque Dios está dejando eso esa familia allá en Calistoga ellos vivían re mal alejados de Dios no como perros y gatos entro yo allá y le no hablo con ellos el marido todo enojón ok pegándole a los hijos poniéndole cuernos a la vieja en el trabajo sí cuernos cachudos ok así se dice cachudos no ella toda chiripiorca alocada ok o sea estaban viviendo re mal re mal y es por por eso que Dios permitió que pasó lo que pasó en su vida están entendiendo es precisamente a eso que tienen que llegar ustedes al entendimiento mayor que si algo les está pasando es por el bien y no andar de asustados yendo con brujos o curanderos eso también va a pasar ningún mal me puede hacer daño si yo no me dejo tengo un amigo ustedes lo conocen no no mi 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 amigo el padre se está grabando entonces no voy a decir pero ustedes saben el padre de Mary's Bill no ok es ustedes lo conocen re bien y conocen también Norma usted conoce su perro verdad no ok lo ha conocido venga y diga usted siempre se sube entonces venga ok porque no me van a creer ok porque son muy incrédulos no usted conoce al padre dígales no que sí sí o no mi amigo que yo conozco al padre y también a su perrito también lo conocí y usted sabe ya de la historia que voy a contar sí porque usted la conoce muy bien entonces no sí hazte para allá entonces mi amigo él tenía un perrito y todo el tiempo ustedes saben mis paquetes verdad todo el tiempo se burlaba somos muy amigos todo el tiempo se burlaba de mis paquetes dice no tú con tu con tu agua bendita exorcizada no dice hasta la cola me imagino que te bañes en agua bendita exorcizada no y donde donde es que te untas no me decía con el aceite burlándose verdad no entonces le dije mire carnal no mire hijo de la cabra le decía Dios no no te burles porque vas a ver vas a ver vas a ver le dije no te burles y un día le llega una señora a la parroquia porque el mal está en alguien no el virus les estoy explicando estaba en ella y ella lo miró a él y lo maldijo le dijo tú eres una mierda de sacerdote le dijo no sirves para nada le dijo ella que hizo ella lo embrujó esa es la maldición mal decir cuando alguien te maldice te embruja te pasa el mal como el mal ojo y todo eso y él lo traía adentro no él dijo me sentía yo que algo me pasó ella no a mí dice dice mi amigo entra él a su casa y sentía que traía algo tenía que caminar a su perrito se llamaba Frankie no agarró a su perrito salió él a caminar con él y el perrito se le soltó y se fue detrás de una troca y sabes que la troca machucó al perrito el perrito dio su vida por mi amigo el perrito se llevó lo que él traía él me dijo yo sentía que algo se me salía a mí en ese momento que pasó hoy en el evangelio los malos espíritus que piden mándanos a dónde a los cerdos porque el mal le pertenece a lo cochino ustedes también manden toda aquella maldad que hayan recibido a dónde a los cerdos a los puercos a los marranos no a los cuchis no como se dice en el salvador un puerco como se dice en el salvador chicharrón no esas son pupusas de chicharrón no ustedes saben que yo con ustedes mexicanos soy mexicano por eso como tortillas pero cuando voy con mi gente amada del salvador soy salvadoreño y como pupusas pupusas de chicharrón de chicharrón me encanta esa palabra en español chicharrón ¿no? ¿ah? ¿dónde hay que mandar los malos espíritus? a los cerdos hagan un chicharrón de las maldades que han recibido ustedes hagan un chicharrón de todo lo malo que tantas personas les hayan pasado muchos de ustedes han sido maldecidos chicharrón esa es la maldición como se maldice a alguien eres inútil no sirves para nada eres gordo eres re feo eres bruto nunca vas a salir adelante ¿cuántos de ustedes han escuchado eso en su pasado hasta de sus propias mamás yo cuando pesaba más de 300 libras 325 libras y mi mamá me dijo mira como te ves nadie nunca se va a querer casar contigo por eso siempre me siento re feo y gordo no me puedo mirar en el espejo porque ella me maldijo esa es la maldición y no hay maldición más poderosa que de una madre ¿cuántos de ustedes han sido maldecidos hasta por sus propias madres pero hay una madre mucho más mejor que cualquier madre humana y esa madre es Dios porque Dios no es solamente nuestro padre sino también nuestra madre y ella nunca te maldice siempre te bendice reciban ustedes esa bendición bendición bendecir Dios es el que te dice yo te amo te quiero eres bello eres bonito manda todo eso a China que hayas recibido como saca Cristo a los demonios inmundos que les dice en los evangelios cállate no quédate mudo los calla y eso es lo que quiere Cristo que tú hagas también con esas propias maldiciones que hayas recibido en tu vida tú que los calles cállate el hocico maldito demonio no cada vez que te llegan esos pensamientos a ti que te hayan dicho que o que el mundo te dice en tu pasado el mal es real existe como se como llama Cristo a los demonios en el evangelio de Marcos la legión cuando Cristo les pregunta cómo se llaman ellos le responden nosotros nosotros nos llamamos la legión porque legión porque son muchos no porque se refería a el ejército romano la legión de Roma acuérdense son tiempos romanos y Roma que es cuando tú tienes a Roma metido en ti tienes lo cochino metido en ti lo del dinero lo de exprimir a la gente lo de ver a los demás con ojos de cochino cuántas personas tienen ojos de cochino cochinos muchos ojos de cerdo de puerco qué significa eso ver a otro como sucio ver a otro como inútil que hay algo mal en esa persona lo ves con ojos de cochino ojos de suciedad que esa persona sucia no eso es malo no como tantos ustedes no más vean en el facebook no cuántos cuando me ven a mí con el hello hello verdad no cómo me ven con ojos de cochinos cochinos son porque me ven y dicen no este bien afeminado bien raro dicen no allá no y me maldicen con sus palabras refeas no este no no merece ser sacerdote que mierda de persona dicen ni siquiera merece ser vivo por como es y sacan palabras refeas con muchos insultos cuántos te han hecho lo mismo en tu propia vida mira cómo se ve ella y es muchas veces la gente de la religión no muchos persinados no bien señalando santuchos espantados del muerto y agarrados de sus huevos no así son muchos y señalan y señalan mira cómo se ve ella no toda descotada no es una ramera o no mira cómo se cómo vino a la iglesia o cómo va y señalan porque tienen ojos sucios no mira esta casada ya cinco veces y la que señala le pica más acuérdense yo confieso señala a otra que es ramera y ellas más en su mente sucia así vivimos con ojos de cerdo con mente de cerdos esos tener el demonio yo siempre trato de ver con ojos de pureza no veo a una persona y no no le digo mira cómo se ve tal y cual no por cómo es vestido o por su color de piel o por esto o por el otro o por sus manerismos o lo que sea juzgan eso es juzgar y muchos de estos pastores y cristianos evangélicos y católicos rígidos que ahí están no comentando sobre mí sacan versículos de la biblia y dicen no ahí en la biblia no ahí dice los afeminados no entrarán al reino del cielo y tú mira cómo te ves y dicen yo no estoy juzgando no más estoy diciendo la verdad cuál verdad tu propia verdad tú me ves y ves a una persona como afeminada porque eso es lo que tienes metido en tu cabeza yo vengo de otra cultura no en otras culturas es otra cosa o sea como no sabes de lo que yo he pasado en mi vida pero bien con los ojos de puerco viendo a otros señalando eso es fácil y así se mete el demonio ustedes no se dejen no se dejen ustedes y más que hablen de ustedes que te importa te pagan los biles te pagan los biles y así rechacen toda esa maldad bañense en mi aceite bendecido exorcizado para que se les resbale y para que sean como el padre Adam que les vale maíz así hay que ser nos duele el corazón ustedes creen que a mi no me duele mi corazón claro que me duele me duele mi corazón porque es es difícil para mí entender la maldad del ser humano porque somos tan malos uno con el otro y más ustedes en sus casas en sus familias porque tan malos las personas tienen sus vidas tan duras y nosotros añadiendo más y más cargas más piedras con la boca que es eso y más utilizar a Dios para maldecir como me duele mi corazón me duele mucho mi corazón y yo les digo no yo represento a Dios de una manera muy especial yo lo siento en mi corazón tan tan mucho y en mi corazón hay lugar para cada persona cada uno de ustedes no y si en mi corazón hay lugar para cada uno de ustedes yo sé que en el corazón de Dios hay no no dejen ustedes que alguien les diga algo diferente dejen de escuchar todos esos cerdos ok gente llena de cerdo no comen demasiado puerco tacos de pastor no no tienen nada de de pastor esas personas que así hablan vamos a continuar nosotros con la santa misa pidiendo que Dios nos sigue regalando a todos nosotros ese amor la mejor manera de darle en la manzana a todas estas personas es compartiendo la misa ahorita con un hello 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 hello